Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva cita en su programa El Ciudadano TV, la revista oficial del gobierno de la Revolución Ciudadana. Esta semana, el mundo católico recordó el nacimiento de Jesús por este motivo y en esta oportunidad les hemos preparado una entrega especial por la Navidad, época de reconciliación, fraternidad y paz. María Los Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Cristian. Muchísimas gracias, amigos. Es un gusto poder compartir una semana más la recopilación de la información más destacada que con motivo de las festividades navideñas continúan generándose durante todo este mes de diciembre. En este programa reviviremos los mejores momentos de esta tradicional fecha de amor y unidad con nuestros seres queridos. Empezamos con los titulares. El presidente Rafael Correa compartió un agasajo navideño con los grupos de atención prioritaria. El Ministerio de Inclusión Económica y Social agasajó a sectores vulnerables en el sector norte del país. Ecuador, de gente linda, de gente amable, de mucho amor. Ecuador, patria querida, de mar inmenso, de lluvia y sol. Ecuador, de nieves eternas, de selva, virgen de isla y sol. Ecuador, de alma noble, de risa y canto de mucho amor. En estas fechas lo que más necesitamos es unir nuestras manos para compartir alegría. Unir nuestros sueños para compartir esperanzas. Unir nuestros esfuerzos para compartir buen vivir. Necesitamos unir nuestros corazones para compartir felicidad. Aquí empezamos. Las personas de los denominados grupos de atención prioritaria, entre ellos adultos mayores y adolescentes de las calles, compartieron un emotivo festejo navideño con el primer mandatario, realizado en las instalaciones de la estación del ferrocarril en el tradicional barrio de Chimbacalle. Un momento de confraternidad compartió el presidente Rafael Correa con adultos mayores y jóvenes betoneros de la calle que están venciendo el trabajo infantil. El encuentro se desarrolló en un sitio emblemático, la estación del tren de Chimbacalle al sur de Quito. Para ratificar en esta Navidad, en este tiempo de compartir, en este tiempo de renacer, en este tiempo de la solidaridad, el compromiso del Gobierno Nacional, de todos los miembros de su equipo presidente para seguir luchando, para vencer la pobreza, para vencer la injusticia y la inequidad y construir el país solidario, construir un país donde todo el tiempo pudiera ser Navidad. En el acto, varios adolescentes del Centro Histórico, que poco a poco van cambiando sus cajones de betún por el arte y el estudio, presentaron una propuesta musical con ritmo hip-hop. Con los panas de amistad, yo, yo, con los panas de amistad. En cuanto a la erradicación del trabajo infantil, el presidente Correa destacó los logros alcanzados en este cambio de época. Hemos logrado algunos objetivos, por ejemplo, declarar al país libre de trabajo infantil en los botaderos de basura. Antes era muy común los niños, chamberos, recogiendo la basura en basurales, en botaderos al aire libre, plenos de contaminación. Eso hemos logrado erradicar, pero no hemos logrado erradicar todavía el trabajo infantil. Aquí nos ha deleitado, con una maravillosa canción hecha por ellos mismos, chicos betuneros, todo nuestro compromiso para seguir luchando, para que no haya ni un solo niño que en lugar de estudiar, de jugar, tenga que trabajar. Los adultos mayores resaltaron el trabajo del gobierno de la Revolución Ciudadana para dignificar cada día sus vidas. Muy bien, muy bien porque ahora ya nos toman en cuenta a los de la tercera edad. Más antes no nos tomaban en cuenta, éramos votados, ahora ya no. Nos ayudaron en un espacio para jugar, para los niños que trabajan. Ahí vamos a jugar después de ir a trabajar. ¿De qué trabajas? Yo trabajo 20 años. El compromiso del gobierno quedó ratificado con los sectores más vulnerables del país. Con imágenes de Cristóbal Hidalgo y Mauricio Muñoz, Jenny Vallejo, El Ciudadano TV. Les contamos también que el Ministerio de Inclusión Económica y Social, como parte de la campaña denominada Da Dignidad, llevó a cabo un agasajo navideño dirigido a las niñas, niños y adolescentes de sectores vulnerables en el norte del país. Se vivieron momentos de intensa alegría. Veamos el siguiente reportaje. En Cochabamba del Cantón Cayambe se agasajó a las niñas, niños y adolescentes con motivo de las festividades navideñas. Música, artistas, invitados, baile y concursos, una mañana llena de diversión, pasaron los niños de escasos recursos económicos de los diferentes barrios del norte de Quito. Los pequeños recibieron regalos y fundas de caramelos. El evento fue organizado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social en el marco de la campaña Da Dignidad por un Ecuador sin mendicidad. En Cayambe se evidenció un panorama similar. Allí también se entregaron obsequios a los infantes de la localidad. La iniciativa del MIES busca dar atención a personas vulnerables mediante campañas de concienciación, así como combatir a las mafias de personas que utilizan a los menores de edad llevándolos a las calles a mendigar en las grandes ciudades, exponiéndolos a un sinnúmero de riesgos. Evelyn Andrade, El Ciudadano TV. No se vaya de nuestra sintonía porque al volver retornamos con más de nuestro segmento de entrevistas aquí en El Ciudadano TV. Música Estamos de vuelta aquí en El Ciudadano TV. En estas épocas en donde la reducción de la pobreza, la reducción de la mendicidad, el retirar de las calles a los niños que piden una moneda en estas épocas navideñas de fin de año, es uno de los objetivos del trabajo que cumple el Ministerio de Inclusión Económica y Social, a cargo de Doris Solís, la secretaria de Estado con quien vamos a conversar en los próximos minutos aquí en la Casa Patrimonial del MIES, en donde nos recibe. Muchas gracias, Ministra, por atender este llamado del Ciudadano. El trabajo que cumple el MIES en estas épocas es muy importante precisamente en la erradicación de la mendicidad. Ustedes tienen un programa que es La Dignidad, precisamente, el cual, ¿qué resultados ha arrojado?, ¿cuán satisfechos les deja? ¿Y qué le debemos contar a los ecuatorianos, Ministra? Bueno, muchas gracias al Ciudadano, no solo por esta oportunidad, sino por el apoyo durante todo el año. Creo que ustedes han sido grandes aliados para difundir la política social del Gobierno Nacional, precisamente, que apunta a recuperar la dignidad de los ecuatorianos, a recuperar la justicia para los ecuatorianos y construir una sociedad de igualdad de oportunidades. Eso es parte del esfuerzo del MIES, y como bien usted lo ha señalado, en épocas navideñas nosotros ponemos al centro la dignidad de las personas. Una real, efectiva, sincera solidaridad, pero que combata la mendicidad. Y es muy grato contarle al país que prácticamente se ha erradicado la mendicidad. Todavía nos quedan algunas secuelas, algunos pequeños atisbos de esta práctica tan negativa para las familias en cualquier condición de vulnerabilidad, pero podemos decir con certeza que el esfuerzo del MIES con muchas organizaciones, gobiernos locales, en fin, en combatir la mendicidad y el trabajo infantil ha dado grandes resultados. La Sierra Centro, que otra hora era parte de este deplorable panorama de mirar a compatriotas mendigando, esta vez está limpia de mendicidad. Y el MIES, además, a través de 35 puntos de información, ha organizado las donaciones y la solidaridad para las familias que menos tienen. Ministra, con estas buenas noticias que nos entrega usted de una erradicación de la mendicidad y el trabajo infantil, los ciudadanos nos preguntamos dónde están esos niños que veíamos en el pasado pidiendo una moneda, pidiendo caridad en las calles y carreteras del país. Bueno, la buena noticia para el país es que esos niños están estudiando, están asistiendo a controles médicos y están siendo acompañados en sus familias por las trabajadoras sociales del MIES que determinan cuál es la condición de vulnerabilidad por la cual esos niños tuvieron que salir a las calles o fueron utilizados para mendigar y reciben una atención personalizada, una atención integral dentro de sus familias. El MIES se encarga de mirar qué tipo de apoyo en la política social requieren estas familias, sea el bono de desarrollo humano, un crédito para un emprendimiento, una solución integral a cualquier problemática que estas familias que todavía requieren el mayor soporte del Estado, pues precisamente organizamos que les llegue esa política pública. Ahora, ministra, ¿cuál ha sido el feedback, la respuesta de la ciudadanía ante esta campaña? Porque ustedes han puesto todos sus esfuerzos de retirar precisamente a los niños de las calles, pero la recepción de las personas ante esta campaña da dignidad. Ha sido muy positiva. Yo tengo que agradecer la respuesta de la ciudadanía, de los medios de comunicación, de los gobiernos locales, que son actores claves dentro de la localidad porque ellos manejan el ordenamiento territorial, tienen también políticas sociales y servicios de cuidado y, por supuesto, de fundaciones, ONGs, organizaciones de la sociedad civil. Como suele decir el compañero presidente, el país requiere cambios culturales profundos y este es un gran cambio cultural que hemos promovido, dejar atrás esa cultura de la victimización, de la mendicidad, por una cultura de la dignidad, de la verdadera solidaridad. De modo que no es solo erradicar la mendicidad. Yo creo que estamos viviendo un profundo cambio cultural en una serie de áreas y comprendiendo que los ciudadanos tenemos deberes y derechos dentro de un Estado y de una sociedad organizada. Y comprendiendo también de que no están aportando o ayudando a un niño, a una familia al entregar una moneda, una caridad, sino que están agravando el problema. Ha sido muy interesante la respuesta también con llamados a la línea 1-800-123-123 o 1-800-002-002 que el MIES puso a disposición de la ciudadanía. Ha sido muy grato recibir llamadas. Recibimos una llamada del propio compañero presidente cuando a la asistir a misa en la iglesia de Fátima encontró unas familias de los cuidadores de carro que también estaban pidiendo caridad. Hemos recibido el apoyo tanto del jefe del Estado como de los ciudadanos comunes y corrientes diciéndonos vea, aquí hay personas bendigando, vengan, acompáñenles. Y ha sido muy importante que esa sea la respuesta. Por otro lado, en los 35 puntos que el MIES puso a disposición de la ciudadanía y en nuestras oficinas hemos recibido, compañero periodista, donaciones muy interesantes, valiosas donaciones de lo que las personas quieren compartir con los otros ciudadanos. Libros, comida, ropa en buen estado, etcétera. Y el MIES ha organizado la donación en centros de acogida a niños huérfanos, en casas de adultos mayores y también en familias que lo puedan requerir. De modo que ha sido realmente grato. Hemos tenido la colaboración de un conjunto de artistas, que es el más destacado, Fausto Miño, que se puso la camiseta de la campaña Da Dignidad y nos han acompañado en eventos, en agasajos, en festivales, con lo cual yo creo que ha sido efectivamente una campaña exitosa, no del MIES, del país entero, justamente para esta gran meta de erradicar el trabajo infantil y la mendicidad en el país. Ministra, ¿la campaña tiene un cierre, un fin o es permanente? Igual, este número telefónico que usted hacía mención sigue abierto para la ciudadanía. Por supuesto que sí, intensificamos en la época navideña y en el mes de enero, pero la mantenemos durante todo el año porque atrás lo que no se ve de la campaña es el acompañamiento de las trabajadoras sociales, es la inclusión social de las familias, toda la dedicación del equipo profesional del MIES para ir resolviendo los factores estructurales que muchas veces están atrás de la mendicidad que son pobreza y distintos tipos de vulnerabilidad. Y a través de esta campaña también, ministra, se ha logrado combatir y no sé si erradicar totalmente a aquellas bandas que utilizaban precisamente a los niños, trayéndolos del campo, trayéndolos de la costa, en fin, llevándolos a otros países para mendigar. Así es, prácticamente eso se ha erradicado, ya no hay personas inescrupulosas que aprovechen a niños y niñas, a adultos mayores, a personas con discapacidad, pero no bajaremos la guardia. El MIES tiene como una de sus misiones justamente esta, la de poder construir un país digno, un país con igualdad de oportunidades, como he señalado, de modo que para nosotros es un mandato y una tarea de los 365 días del año. También ha sido muy importante estar las 24 horas del día con brigadas, con turnos, atentos a esta situación, de modo que hemos tenido una respuesta eficaz a esta problemática. Si bien es cierto, ministra, esta campaña, como usted dice, se fortalece en estas épocas navideñas de fin de año, pero no es lo único que hace el MIES. Durante el 2013 ha actuado en muchos frentes del área social, incluso combatiendo la pobreza. ¿Cuáles han sido los logros, cuáles han sido esos logros en el 2013 que a usted le dejan satisfechas y que podemos compartir con la ciudadanía, ministra? Bueno, muchas gracias por permitirles compartir que quizá el logro más importante es haber empezado con pie firme otro enfoque del desarrollo infantil integral. Hoy tenemos el inicio de la construcción de mil centros infantiles del Buen Vivir, que son infraestructuras de la más alta calidad con estándares internacionales, pero son también mucho más que eso, son una propuesta de profesionalización de la atención de los niños de 0 a 3 años. Los países de mayor desarrollo en el mundo son aquellos que han invertido adecuadamente, prioritariamente en primera infancia y el Ecuador por fin está en esa senda. Tenemos alrededor de 5 mil parvulares y educadoras iniciales para el desarrollo infantil profesionales que las hemos contratado este año dejando atrás ese modelo precario de atención a los niños y niñas y hemos empezado es una tarea ardua hasta el 2017 en rehabilitar, en adesentar y por supuesto en dotar de centros infantiles con infraestructura de calidad. Luego tenemos toda la política de ciclo de vida, mi espacio juvenil como espacio de encuentro de consejería para los jóvenes y ahí destaco la campaña de prevención del embarazo adolescente no deseado, una meta que aspiramos pues que el país pueda ir cumpliendo en los próximos años, la atención a los adultos mayores hemos duplicado las coberturas de atención en centros gerontológicos tanto del MIES como en convenio con diferentes digamos prestatarios del servicio y por otro lado 551 mil adultos y adultas mayores del país que no tienen ninguna forma de seguro social están protegidos a través de los 50 dólares del bono de desarrollo humano como una pensión no contributiva que les ayuda a tener un piso básico de protección social. Finalmente nosotros asumimos parte de las tareas de la vicepresidencia en torno a discapacidad tenemos centros de servicios para inclusión social y económica de personas con discapacidad y hemos otorgado créditos de desarrollo humano a cientos de miles de beneficiarios del bono que empiezan a graduarse del bono esta es una noticia muy importante para el país cerca de un millón de familias que antes recibían el bono de desarrollo humano han salido de la pobreza en el país no por obra solamente del MIES por supuesto quiero destacar que eso es un logro de todo el frente social y de la política económica acertada del gobierno nacional es decir que ya no necesitan el bono así es un millón de familias han salido en estos siete años de su condición de pobreza y en este año muchas familias ya dejaron de percibir el bono porque accedieron a un crédito de desarrollo económico han iniciado emprendimientos valiosos que además el Estado fomenta digamos su éxito a través de la compra pública por ejemplo el exitoso programa hilando el desarrollo donde mil seiscientos artesanos y artesanas que antes se les consideraba digamos en condición de pobreza hoy tienen su taller y venden o confeccionan el cien por cien de uniformes escolares que el país requiere entonces hemos generado un círculo virtuoso de oportunidades para que los ciudadanos y ciudadanas del país pues puedan superar la pobreza y el país se acerque a esta meta de eliminar la pobreza extrema también uno de los logros que tiene el gobierno nacional y la cartera a su cargo ministra es la reducción de la pobreza según estudios de la Cepal precisamente con respecto con relación al año 2011 se ha disminuido en un 3.1% eso es un gran logro e incluso que les impulsa a ustedes para los objetivos posteriores en el 2014 así es es un logro del Mies es un logro de educación porque miles de niños prácticamente no hay niños que este rato no asistan a la escuela pública y es importante destacar que en el giro del bono de desarrollo humano hemos puesto énfasis en la condicionalidad del bono de desarrollo humano el bono en sí mismo no es una solución a la pobreza pero tiene que ir acompañado de generación de oportunidades sobre todo para niños y niñas y familias a fin de que no se reproduzca una ruta de pobreza intergeneracional los niños de las familias del bono tienen la obligación de estar en la escuela pública y de ir con sus madres a controles de salud accediendo las familias en condición de pobreza salud a educación a vivienda social que el gobierno ha sido muy exitoso en programas de vivienda social más toda la política de protección social que hace el Mies realmente estamos superando la pobreza extrema la pobreza por necesidades básicas e insatisfechas y por otro lado combatimos la pobreza por ingresos creando oportunidades de inclusión económica esto hace también ministra que si nos referimos a un sector importante como es el sector femenino las mujeres Ecuador haya sido por varios estudios a nivel mundial haya sido señalado como uno de los mejores países por ejemplo para ser madre para ser mujer porque ahora la inclusión que las mujeres tienen en la sociedad es importante y es el impulso que ha dado el gobierno nacional usted toca un tema muy importante el enfoque de equidad de género es un enfoque que está en el centro de las preocupaciones del presidente Rafael Correa de su gobierno de las políticas públicas el hecho de que las familias en condición de pobreza reciban el bono a través de la madre que asegura justamente estas condiciones de un piso básico de protección social es una de esas políticas importantes la promoción de la mujer dentro de nuestro gobierno en forma integral con igualdad de oportunidades yo creo que es un logro muy destacado que hace que el Ecuador sea reconocido como un país donde las condiciones para la plenitud del desarrollo de oportunidades de las mujeres se van dando y además tenemos programas muy importantes de combate a la violencia de género de combate al machismo de una vivencia de la sexualidad responsable de prevención de los embarazos no deseados de participación política de las mujeres somos orgullosos de que el 40% de miembros del gabinete y en carteras muy importantes están ocupados por ministras mujeres pero también la asamblea nacional tenemos la primera corte de justicia con equidad y paridad de género las distintas instancias del estado ecuatoriano tienen una representación adecuada de mujeres líderes que garantizan en este conjunto de la política pública precisamente lo que usted ha señalado un país de igualdad de oportunidades ministra le queremos agradecer aquí en el ciudadano por toda la apertura que ha tenido usted durante este 2003 y felicitar por la acción social que lleva en beneficio de las ecuatorianas y los ecuatorianos y comprometerle para que sigamos en diálogo aquí permanente con el ciudadano y felicidades ministra muchísimas gracias y permíteme un breve mensaje también de saludo al pueblo ecuatoriano de deseo de que el año 2014 sea un año lleno de realizaciones y donde avancemos con paso firme en la construcción de ese ecuador del buen vivir gracias a la ministra doris solís ella es la secretaria de estado del ministerio de inclusión económica y social que durante el 2013 ha cumplido una extensa actividad y que tiene muchos más proyectos para el 2014 hacemos una pausa y seguimos aquí en el ciudadano niños cantando villancicos fue la esencia de la novena de navidad en el palacio de carón de led que junto al presidente de la república Rafael Correa reavivaron el espíritu cristiano en esta época del año el espíritu navideño se instaló en carón de led y contagió al mandatario Rafael Correa quien cantó villancicos y elevó sus oraciones al niño Jesús junto a los funcionarios de la presidencia de la república el coro del consejo provincial fue el encargado de poner el ritmo para los cánticos de los niños que asistieron al encuentro con la bendición del padre Ricardo Chamorro el ritual del último día de novena se realizó con pastores reyes magos incienso y fotos con el jefe de estado en un momento lleno de armonía y sonrisas en el que se recordó que Cristo habita todavía en el pueblo para el ciudadano TV Luis Santiago Ayala el parque de Guápulo de aproximadamente 19.57 hectáreas ubicado a tan solo 30 minutos del centro de Quito será la mejor opción tanto para las familias que podrán acampar al aire libre y disfrutar de la naturaleza visitar el mirador turístico o admirar una presentación de teatro como para los deportistas que disfrutarán de su recorrido a través de los senderos que tiene el parque precisamente esta semana la primera etapa de la obra abrió sus puertas al público los habitantes de Quito cuentan con un nuevo espacio público el parque temático de Guápulo el presidente Rafael Correa y el alcalde Augusto Barrera entregaron a la ciudadanía este sitio de integración y recreación esperamos tener decenas de miles de personas miles de familias y sobre todo queridos jóvenes ustedes esto es paz creen que algunos consideran que combatir la inseguridad es solo armar de mejor manera a la policía es dar alternativa a nuestros jóvenes para la gente que no tiene grandes haciendas etcétera el parque de su casa son los parques de la ciudad ese es el concepto por eso trabajamos permanentemente porque toda la ciudad tenga espacio público estas tierras que pertenecieron a la familia del ex banquero Nicolás Landes ahora son de toda la comunidad el parque cuenta con zona de scouts zona de campamento laguna jardines árboles nativos juegos infantiles senderos parqueadero y una zona de educación asistida con caballos y el trabajo que se hace es de cooperación voluntaria tanto el caballo como el beneficiario está en una situación de libertad donde elige tratar su dificultad que muchas veces es una discapacidad o puede ser cualquier otro tema emocional psicológico incluso se tratan problemas alimenticios con la educación de la ciudad con caballos los moradores del sector denotaron su alegría y entusiasmo con la apertura del parque es muy importante es muy hermoso saber que a los años regresa a ser el parque de todos los moradores de Huápulo si vamos a disfrutar no solo los de acá de Huápulo sino todos los del distrito metropolitano de Quito de esta manera el parque de Huápulo demuestra que la democratización del espacio público si es posible con imágenes de Cristóbal Hidalgo y Mauricio Muñoz Jenny Vallejo El Ciudadano TV El presidente Rafael Correa firmó un decreto ejecutivo que declara como feriado el lunes 30 y martes 31 de diciembre el feriado se recuperará con una hora diaria adicional desde el 2 de enero del 2014 en el Ecuador existe la pintoresca costumbre de festejar la fiesta de fin de año el 31 de diciembre con la quema del año viejo personificado con monigotes o muñecos rellenos de trapos papel acerrín y petardos que son colocados en veredas y calles sobre sencillos o estructurados escenarios que hacen diferentes alusiones de la vida diaria nacional y hasta internacional además será una excelente oportunidad para recorrer los mágicos destinos turísticos del Ecuador que con su gastronomía geografía clima y calidez de nuestra gente abren sus puertas a propios y extraños esto apoyado con el trabajo de seguridad y socorro de los organismos competentes que intensificarán sus labores en sitios estratégicos con el propósito de garantizar el desarrollo de un feriado seguro a toda la ciudadanía y es momento de hacer una pausa pero al volver siga con más del ciudadano TV ya regresamos a inicios de 2013 se producía en promedio 503 mil barriles de crudo por día para el cierre de este año la producción petrolera supera los 550 mil barriles por día que equivale a un 10% más que el volumen extraído el año anterior sin duda un registro histórico para el país pese a contar con petróleo Ecuador ha sido deficitario en combustibles debido principalmente a que no ha tenido una gran refinería donde se procese el crudo para obtener derivados en el año 2008 el gobierno nacional tomó la decisión de construir la refinería del pacífico en el sector de El Aromo en la provincia de Manaví que servirá para procesar 300 mil barriles diarios de petróleo en dos etapas en una primera fase se construirá una planta para procesar 200 mil barriles de petróleo hasta el momento se cuenta con la ingeniería básica y de detalle el movimiento de tierras para adecuar el sitio donde se construirá la obra física que tiene un avance del 71% mientras tanto continúan los trabajos de excavación relleno y escombreras la vía operacional registra un avance del 72% y siguen los trabajos de colocación de la subbase base y carpeta asfáltica también se construye el acueducto la esperanza refinería del pacífico del cual se cuenta con la licencia ambiental respectiva es así que se impulsa la consecución de esta obra que se estima concluye en los primeros meses del próximo año con la misma se obtendrá gas licuado de petróleo gasolina super de 95 octanos gasolina extra de 91 octanos jet fuel diésel polipropileno benceno sileno azufre y coque con ello se busca que el país deje de ser importador de derivados de petróleo y se convierta en exportador de combustibles para 2014 se aspira alcanzar un promedio de 600 mil barriles por día lo que representará ingresos económicos para el país superiores a los 10 mil millones de dólares por año Evelyn Andrade El Ciudadano TV Amigas y amigos televidentes bienvenidos al Ciudadano TV a este espacio de entrevistas en esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Pedro Merizal de Pavón quien se desempeña actualmente como ministro de recursos naturales no renovables y quien también se desempeñó como gerente general de refinería del pacífico Eloy Alfaro también es ingeniero en petróleos y máster en administración de empresas a quien le damos la más cordial bienvenida al Ciudadano TV queremos iniciar la entrevista preguntándole consultándole cuáles fueron los resultados que se obtuvo de esta reciente reunión extraordinaria de la organización de países exportadores de petróleo como le fue al tema precisamente a Ecuador desarrollada en este mes de diciembre en Viena bienvenido muy buenos días muchísimas gracias por la oportunidad efectivamente la última reunión de la OPEP en la primera semana de diciembre se trató sobre los volúmenes que se producirán durante estos seis meses y se analizó las variaciones de precio que estos crudos tendrían en estos seis meses y adicionalmente la producción de shell gas que es el nuevo combustible que está saliendo y están produciendo especialmente en los Estados Unidos tenemos entendido que se debe mantener la producción de crudo de los países miembros de la OPEP que se ha fijado en 30 millones de barriles por día esto es así efectivamente se analizó y se determinó que los países de la OPEP producirán 30 millones de barriles no más de eso para mantener los precios en el mercado adicionalmente dentro del análisis se estableció que los precios de los crudos estarán entre 96 y 116 dólares por barril tenemos entendido que es 550 mil barriles por día que equivale aproximadamente al 10% del volumen extraído al inicio del año pero sin lugar a dudas hay una primicia en este tema que ahora en estas últimas semanas y últimos días precisamente se ha rebasado el límite de producción de crudo bien es importante informar a la ciudadanía que en este año se empezó la producción con 503 mil barriles por día como promedio y el día de ayer efectivamente se produjo 555 mil barriles por día ¿esto qué representa? esto representa mayores ingresos para el Estado y por ende para toda la comunidad ecuatoriana porque se ha incrementado como usted bien lo dijo un 10% a la producción del año anterior esperamos para el nuevo año seguir incrementando la producción hay unos trabajos técnicos que estamos realizando de modo que esperamos seguir incrementando la producción a unos 600 mil barriles por día ¿podemos hablar de un registro histórico en el tema petrolero para el país? bueno hasta ahora es histórico pero como digo la intención del esfuerzo desarrollado por las empresas y por los trabajadores con las nuevas tecnologías aplicables esperamos que en el próximo año nosotros podamos estar en 600 mil barriles por día entonces esto implica insisto una programación un cumplimiento a cronogramas y a inversiones y el esfuerzo de los señores trabajadores también y justamente en el tema de petróleo ¿cuál es la situación actual de refinería del pacífico? bien la refinería del pacífico hoy tiene aproximadamente entre un 6 y 7% de avance el movimiento de tierras tiene un 70% yo estimo que en los primeros meses del año que viene ya se concluya eso hemos contratado el acueducto que transportará el agua para los tratamientos en la refinería desde la represa la esperanza hasta RDP y esto tiene aproximadamente unos dos años para la construcción ¿se puede mencionar que con la refinería del pacífico ya su puesta en funcionamiento definitiva y al 100% el país dejará de ser importador de derivados de petróleo para convertirse en exportador de combustibles? claro el esfuerzo que el señor presidente de la república pone aquí es de que con el ejemplo simple no exportemos choclos para importar humitas ¿no es cierto? entonces acá justamente el momento en que nosotros pongamos en funcionamiento esta refinería los primeros años nosotros exportaremos gasolinas o naftas que se llaman en el mercado y diésel pero de acuerdo al crecimiento de la población y de las necesidades del consumo interno por ahí por el año 2025 si no hacemos otras ampliaciones a las refinerías nuevamente pasaríamos a ser importadores se ha evaluado el tema obviamente ambiental ¿se conoce ya el impacto se ha evaluado por parte del ministerio del ambiente que es su competencia justamente este tema? efectivamente tenemos la licencia ambiental por ahora tenemos instalados unos sensores en puntos determinados donde el estudio ambiental lo indicó con aprobación del ministerio del ambiente para tener una línea base de cómo están las condiciones del aire básicamente de las aguas de los ríos y nosotros ir monitoreando y controlando cuál sería esa variación cuando la refinería entre en operación ¿cuál será ya a futuro o a corto o mediano plazo la representatividad económica para el país? esto es muy importante porque se deja de importar productos eso ya pero evidentemente por el otro lado dejaremos de exportar crudo ¿no? porque pero ese crudo que entra a la refinería va a entrar a precios de venta internacional es como si le estuviéramos vendiendo en esmeraldas a cualquier comprador ¿sí? el estado le entrega a la refinería esmeraldas el crudo al precio que esté el día de entrega asimismo la refinería como es un proyecto una unidad de negocio entonces le tiene que entregar al estado al precio del comercio internacional no se le puede entregar a precio subsidiado a un precio prefijado no hay que entregarlo así como compra el crudo a precio de mercado el día de la entrega asimismo se entregará para el consumo del interno del estado a los precios internacionales de esa fecha bastante interesante cambiemos de tema ya en el tema precisamente minero tenemos entendido que en estos días usted visitó hizo una visita técnica a la relavera el tablón justamente en la provincia del oro qué actividades se cumplieron en este sector sur del país bien ahí tenemos como ustedes bien lo conocen la minería en algunas áreas no se les está desarrollando en cumplimiento a las normas ambientales vigentes y especialmente la preocupación asimismo de toda la ciudadanía y especialmente del señor presidente es de que no contaminemos los ríos porque los ríos no sirven para agua potable por un lado de las poblaciones aledañas y agua de riego a las plantaciones agrícolas no es cierto entonces qué es lo que se ha hecho se han analizado los proyectos capaces de que produzcamos los minerales bajo metodologías que no se use el mercurio que es un contaminante entonces visitamos unos proyectos que hay en Ponce Enríquez y también la Relavera que está ubicada en Portobelo en las áreas de Portobelo para evitar la contaminación de los ríos Puyangotumbes tienen un adelanto bastante alto esperemos que dentro de seis meses el arenoducto que vamos a instalar para recoger todas estas arenas que salen de las plantas de tratamiento puedan ser bombeadas y almacenadas en este proyecto de Relavera que tenemos en Portobelo y obviamente estas actividades como otras se cumplen a nivel nacional operativos de control en el tema minero ¿cómo les ha ido este año si podemos hacer una evaluación al respecto? Ahí por instrucciones del señor presidente nuevamente que anda muy preocupado de esto es que estamos trabajando tanto el viceministerio de Minas como la ARCOM y las entidades el medio ambiente el INIGEM todos estamos trabajando juntos ¿para qué? para que las actividades de los señores mineros se realicen por un lado del lado técnico evitando la contaminación y por otro lado manteniendo las fuentes de trabajo que es lo que necesitamos porque está calculado un número estamos haciendo un censo también pero se estima que hay unas cinco mil familias que viven de esta actividad entonces el estado está preocupado en que esos trabajos se hagan de manera técnica y en cuidado al medio ambiente y obviamente con eso a precautelar que no se susciten incidentes como los que ya se han dado de gente pues que realiza minería ilegal eso siempre hay en todo el mundo de modo que si le digo que se va a erradicar no es verdad sin embargo tenemos que trabajar como digo para evitar en el futuro de que esto se incremente por falta de acción del gobierno es importante también mencionar cuál es el aporte en el tema minero a la economía nacional de lo que va en este año nosotros tenemos un aporte de aproximadamente unos 23 millones de dólares eso también hay que hacer contrapeso con el tema de impacto ambiental se ha evaluado también esta situación justamente estamos haciendo estos estudios estamos contratando empresas especializadas en estos para desarrollar un programa de minería a largo plazo a mediano y largo plazo de modo que nosotros sepamos exactamente qué vamos a hacer en qué época de los años que vienen para tener algo controlable y predictible también para finalizar la entrevista cuál es la proyección para el 2014 cuáles serán los temas puntuales a trabajar por parte del ministerio de recursos naturales no renovables como le había indicado nosotros en el área petrolera tenemos un plan para hacer sísmica esto es geología y determinar en todo el suroriente a ver cuáles son los potenciales de crudo que tendríamos ahí por otro lado estamos negociando ya en las cuatro ofertas que tuvimos en la décima primera ronda estamos bastante avanzados esperamos ya en unos cuatro o cinco meses firmar esos contratos adicionalmente ya vamos a iniciar en enero el plan piloto en Pungarayaco en el bloque 20 esto y también vamos a hacer trabajos de sísmica en el Golfo de Guayaquil adicionalmente vamos a hacer trabajos de sísmica en toda la cordillera de los Andes ecuatorianos para determinar el potencial metalúrgico que tenemos eso es muy importante para saber qué minerales tenemos dónde tenemos y el plan nuevamente para saber cuándo vamos a poner en producción esas minas o lo que encontremos gracias ha sido la entrevista junto al ingeniero Pedro Merizal de Pavón ministro de recursos naturales no renovables en entrevista para el ciudadano TV importantes temas que los ponemos a consideración de la ciudadanía nos vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida retornamos con más los niños de la escuela ciudad de cuenca se hicieron presentes en esta navidad con mensajes dirigidos al primer mandatario que con dulzura que con dulzura e inocencia nos recuerdan el verdadero sentido de estas fiestas conozcamos a través de las siguientes cartas sus expresiones emociones y sentimientos buenas tardes buenas tardes querido presidente nosotros los niños y niñas de la escuela ciudad de cuenca hemos venido a su casa el palacio de gobierno a visitarle ya que usted muy comedidamente nos invitó observamos su nacimiento que está muy lindo quería aprovechar para agradecerle por los arreglos que realizó a nuestra escuelita y que diosito le cuide y que siga trabajando por todos los ecuatorianos y le deseo también un feliz año nuevo 2014 me olvidé de decirle que coma muchos chocolates y caramelos que son muy ricos a mí me gustan demasiado querido presidente rafael correa para mí fue un gusto haberme enterado de esta visita hacia usted el solo hecho de verlo en la tele para mí es un orgullo y satisfacción de tener un presidente tan bondadoso y gentil con su pueblo sin decirle más de mi escuelita un gran abrazo gracias por invitarme a su segunda casa le deseo la más feliz navidad que pase bien con su familia estoy muy feliz gracias porque este es el más lindo regalo que me pudieron dar en navidad agradezco al señor presidente rafael correa por su preocupación por los niños y niñas al rezar la novena pediremos al niño jesús por su salud que dios colme de bendiciones a su familia y al gobierno que dirige a mis cortos siete años me he podido dar cuenta que desde que la revolución ciudadana llegó a nuestro país ya no veo que hay niños trabajando en las calles mi corazón salta de alegría al saber que los niños están junto a sus padres estudia gracias señor presidente porque los niños somos y seremos el futuro estas fueron algunas de las tiernas y sinceras expresiones de los niños y niñas de la escuela ciudad de cuenco ubicada en el barrio san juan en quito pequeños entre siete y nueve años de edad que visitaron el palacio de carondelet en navidad sus demostraciones de afecto y consideración al primer mandatario se plasmaron en sus sentidas palabras que son el fiel reflejo de su interés por su patria y la alegría de ver las transformaciones que vive el ecuador a su corta edad ya miran a su país como el país ideal que todos soñamos Evelyn Andrade El Ciudadano TV Llegamos al final del Ciudadano TV Gracias a ustedes por su amable compañía Los esperamos como siempre en una nueva cita para conocer juntos los logros de la revolución ciudadana Y por supuesto esperamos que hayan disfrutado de una feliz navidad en el regocijo de sus hogares Y los mejores deseos para ustedes ecuatorianas, ecuatorianos Que el nuevo año 2014 les traiga mucha dicha y prosperidad Para ti los mismos deseos María Los Ángeles Muchísimas gracias Cristian, lo mismo para ti y tu familia Amigos les invitamos a que visiten nuestro sitio en internet www.elciudadano.gov.es Para que conozcan estas y otras informaciones de interés También les deseo que estas fiestas nos permitan reflexionar sobre el verdadero sentido de la navidad Y sobre todo sea el motivo para ser mejores seres humanos en este próximo año 2014 Les vamos a dejar con un mensaje del presidente de la república Rafael Correa En donde augura a los ciudadanos ecuatorianos los mejores éxitos y bendiciones para el año venidero Ecuador de gente linda, de gente amable, de mucho amor Ecuador, patria querida, de mar inmenso, de lluvia y sol Ecuador de nieves eternas, de selva virgen, de isla y sol Ecuador de alma noble, de risa y canto de mucho amor En estas fechas lo que más necesitamos es unir nuestras manos para compartir alegría Unir nuestros sueños para compartir esperanzas Unir nuestros esfuerzos para compartir buen vivir Necesitamos unir nuestros corazones para compartir felicidad ¿Por qué llegó Navidad?